qué tal muy buenos días o buenas tardes compañeros de la banda mecánicos y no mecánicos cordial saludo a todos estaré trabajando en esta expedición 2005 5.4 el motor estaremos cambiando compresor de aire acondicionado estaremos cambiando esta acumulator o acumulador y también estaremos cambiando la válvula de expansión haré un vídeo de cada una de cada cosa para no alargar el vídeo no sea tan largo bueno vamos a hablar del compresor aquí lo tenemos necesitamos 52 onzas de frío ya que trae aire acondicionado atrás necesitamos de 16 onzas de bueno 15 onzas de aceite y cuál aceite es aquí por aquí me lo echaron aquí tenemos ya los cinco botecitos para si no sabes cuántas onzas son o cómo se hace son cinco botes de estos verdad cada uno cuenta con 12 onzas así te vas avanzando entonces necesitamos de los yo me traje 35 botes bien 35 manos son seis botes son seis botes a 1 2 3 4 5 6 resulta que eran 5 yo no sé qué onda si la muchacha me cobró 5 me cobró 6 y tenemos 2 2 de 2 de estas dos a de estos tienen 8 onzas cada uno es el del 46 este es el aceite y se le estará poniendo en cualquiera de estos dos aquí en las en las superficies aquí este lo tendremos que estar removiendo vamos a ver si es el 11 es el 10 verdad entonces vamos a remover ese el último y estaremos poniéndole el aceite ahí vamos a trabajar en el compresor porque yo aquí levanté un poco la camioneta ya la tengo aquí con la torre y aquí les voy a enseñar cómo está el movimiento naranja ok a ver vamos a ver aclárate vídeo ahí estamos entonces bien con el dado 11 o el digo la llave 11 ahí está quite estoy quitando esta tuerca que ustedes ven aquí no es el 10 es el 11 ok este eso ahí hay un braque aquí hay otro braque aquí está otro braque ahora porque estoy cambiando esto de una vez les digo el compresor empezó a hacer un ruido feo que en un principio creíamos que era hoy que era la cadena del tiempo pero no fue así no se ha amarrado por completo el compresor todavía trabaja en ratos aquí estoy usando este ice p para poder sacar esta cosa que tú ves aquí verdad no se sale está algo dura tengo que meterle algo si no hay que meterle algo aquí entremedio y empujarlo hacia abajo esto ya se debería de salir pero no quiere ver se está haciendo del rogar hasta ahorita ahí está algo fuerte pero ya está ok vean el aceite verde que se ve aquí este aceite es es del aire acondicionado ok del compresor ahora yo ya afloje la banda ya la destensione a ver si alcanzar a ver ahí arriba ahí la destensione con la matraca de media la grande aquí voy a proceder a quitar la banda vamos a hacer la banda sin lado y como me di cuenta pues resulta que vine quite la banda y y este vean cómo está este que aromaba mucho a quemado cuando aromaba a quemado pues prácticamente ahorita lo que tiene todavía todavía el ac clutch que es este este de la punta es el ac clutch este todavía giraba y separaba giraba y separaba pero la banda la polea está es el problema ahorita por ejemplo esta ya no está girando como debe de ser se andaba amarrando entonces te vas a dar cuenta de eso porque también por la parte de arriba yo cambié las airos o sea cambiamos las airos porque también hace un rechinido las dos poleas locas las cambiamos ahí está una y por aquel lado está la otra y si miran aquella tiene harto pedazo de banda por la por la parte de arriba pero la banda ya es nueva está nuevecita la banda entonces desde por aquí la de extensión es verdad desde aquí la de extensión es con la matraca media y ahora vamos a ir por la parte de abajo de nuevo nada más les quería mostrar eso que procede aquí pues aquí yo tengo la llave 13 en largo ya una llama llave 13 y vamos a ver si es esa efectivamente ahora desde aquí vamos a aflojar los tres tornillos ok aquí ponemos están como debe de ir puedes usar un dado verdad para para esto de aquí pero vean yo voy a utilizar esta llave y de una les voy a decir que lo más complicado lo más complicado aquí que creen que va a ser a ver déjeme sacar este braquecito no se me deja hay que usar guantes muchachos este mendigo braque es el que no me deja el del cableado entonces tengo que sacarlo de arriba también lo vamos a sacar desde allá hay que utilizar un desarmador para hacerle palanca aquí estoy ya me traje el desarmador ahí está ya se destrabó de allá de una vez vamos a desconectar la conexión miren aquí se volvió a meter solito este braque hijo de su como me quiere hacer sufrir se atarragó solo sin que yo lo metiera ahí está hasta por un lado acá cabrito arellano ahora cabrito aguanten me tantito que no me puse lentes y ya me cayó basura en el ojo ok aquí vamos aquí está la conexión de la de la conexión del compresor así que la vamos a desconectar ahí está ya lo desconectamos lo tenemos desconectado por ahí ahora ya que ya destrabamos ahí arriba el cableado o les mencionaba lo más difícil que creen que es lo más difícil pues lo más difícil va a ser poder quitar las mangueras o el tornillo de ahí arriba el tornillo hasta ahorita lo que yo estoy mirando que ese va a ser el más cabrito para sacarse ahí está el tornillo ahí lo estoy mirando de color como oro es ese que ven ahí ese es el tornillo que tiene que soltar las dos mangueras que se conectan al compresor entonces ahorita en este caso lo que voy a hacer va a ser soltarlo y voy a mi intención aquí es poderlo sacar hacia enfrente hacia este lado y desde aquí poder sacarle el tornillo y las dos mangueras entonces ya lo mirarán sigue ahí lo voy a hacer pero está tengo que soltarlo de aquí verdad a este braque no me está dejando pero ahí está bien ok de nuevo procedemos a aflojar este ya afloje uno este de aquí ya está flojo y vean cómo sigue saliendo el aceite por ese tornillo este tornillo ya lo puedo sacar a pura mano aquí vamos lo voy a sacar pura mano ahí está si tiene aire todo este te recomiendo que uses una manguerita chica de esas normales tampoco no necesitas ser tan profesional y tener un recibidor o eso si no simplemente una manguerilla bien está bien largo el tornillo venga ya está bien larguísimo y sigue sin soltarse aunque está a dar y dar vueltas pero no sale bien ahí está aquí tenemos el primer tornillo allá arriba se volvió a tarragar el braque hasta allá verdad voy a traerme ahora vamos a sacar este otro como lo vamos a aflojar pues desde aquí verdad pues les decía que pueden utilizar el el dado 13 en este caso yo estoy utilizando la llave bien ya lo estoy aflojando y ahí está bien ya se aflojó bien ahí lo voy a empezar a sacar a pura mano también bien esto a pura mano por eso decía que ya se trabajo otra vez le volvemos a dar con la esta pero así lo sacamos hay que tener bastante paciencia ratitos con esta ratitos con la mano en ahí con la mano y cuando sientes que ya se puso duro pues ahí le tienes que dar con la llavecita pero ahorita voy a agarrar el dado 13 que rápido se pasan los minutos y sin poder avanzar en el trabajo verdad ya llevo 8 minutos y todavía no apenas estoy terminando de sacar estos tornillos así que no sé si estoy hablando de más y trabajando menos no sé qué onda verdad en aquí me estorba este tornillo para sacarlo pero lo que vamos a hacer es ya está suelto bien ya está suelto entonces lo que vamos a hacer es sacar el otro y para el otro como se volvió a meter el alambre este para que esté del cableado lo hacemos hacia un lado otra vez ya sea hacia abajo o hacia arriba en este caso se me hace que lo voy a hacer hacia abajo me estorba y no me deja ven está estorbando y no se hacia hacia un lado verdad pero vamos a sacar ese tornillo de igual manera con él con la está aquí si de ley necesitas la llave verdad la que yo tengo una llavecita para meterlo ahí verdad entonces de esta manera lo sacaremos ya metí la llave y ahí le voy a dar vean hay que acomodarla precisamente bien bueno caballeros no lo pude aflojar por esta dirección de aquí para allá me fue algo difícil de meterle la llave y que se aflojara ya que me estorbaba un tornillo que traía el compresor este chiquitito de aquí entonces vean por dónde le metí la llave ahorita la tengo puesta y quería que miraran eso por si tú vas a hacer ese trabajo desde esta parte de aquí para allá fue que le metí la llave y si hay espacio bien ahorita ya lo estoy aflojando desde allá verdad entonces a ver si alcanzan a ver ahí desde aquí ya estoy aflojando bien y tal vez tú puedas hacer ese tornillo primero el que estoy haciendo yo al último ese es el primero que te recomiendo que salgas yo aquí estoy trabajando al revés verdad pero ese saca lo primero y al último ya sacas este de aquí porque porque se va a venir cayendo el compresor un poco hacia abajo no mucho porque tenemos que sacar las mangueras entonces yo voy a seguir aflojando ese y no quiero seguirles grabando porque pues se va a ser bien largo mi vídeo entonces espero de esa manera lo hay que tener bastante paciencia para ir sacando ese tornillo ya miraron que están bien largos verdad están largos tienen vas a sentir como casi unos 20 minutos unos 10 minutos para sacar ese verdad entonces regresamos pues listo ya lo aflojé ya pasaron los 10 minutos si no es que más aquí ya está suelto más sin embargo no quiere salir el tornillo pues porque pega en el chasis verdad ahora les quiero decir cómo vamos a sacar el tornillo este lo vamos a empujar hacia enfrente el cableado el cableado lo hacemos este es enfrente y nos vamos a ir de por ahí arriba ya mire un espacio de cómo lo puedo sacar pero desde allá arriba con una extensión larga vamos a quitar ese vamos a quitar el tornillo pero de aquí para arriba vamos a desconectar las mangueras empujando las con el desarmador con algo de punta le vamos a pegar ahí y ya las podremos desatorar o desembonar de las superficies de los hoyos pero de ahí arriba vamos a ir a quitar el tornillo como lo vamos a hacer aquí yo cuento con una extensión larga mira aquí ya tengo el dado 10 y una extensión larga y la racha entonces desde aquí arriba a ver si te puedo hacer un acercamiento con la cámara para que mires dónde está el tornillo o por un poco cómo es que lo voy a sacar a ver vamos a ver de aquí para allá abajo yo no sé si ustedes lo miren allá está el tornillo ahí lo estoy alumbrando bueno si aclaro la cámara pues ahí estaría verdad hijo de su dónde está el tornillo ahí está voy a agarrar otra lámpara esta no se mira nada bueno pues ahí está el tornillo a ver si lo alcanzan a ver ya lo estoy alumbrando este de aquí arriba no es es el que está hasta allá abajo yo estaba pensando que está hasta allá abajo bueno pues listo muchachos ya aflojé el tornillo desde aquí arriba así como lo miran tuve que ir allá abajo a darle una media vuelta al compresor en ponerlo en posición hacia arriba para que pudiera entrar bien el lado ya que estaba como sesgado hacia abajo no entraba allá lo podemos sacar vamos a ver si sale el tornillo y con mí de este y aquí tenemos el tornillo tornillo 10 ahí está ahora las mangueras no las alcanzo desde aquí no las puedo jalar entonces vamos a hacer lo que les mencioné de desconectarlas con esta cosa y no olviden poner las ligas ya hay ligas e ir compresor trae esos ligas para eso ahora desde aquí vamos a desconectarlas vamos a hacerle presión hacia arriba ahí está ya se desconectaron lo que va a estar algo difícil muchachos va a ser conectarlos ponerlas para atrás ahí voy a jalar ya el compresor vamos a hacerlo por esta parte de aquí lo voy a tratar de jalar hacia enfrente está algo difícil con una mano pareciera que algo me lo está deteniendo vamos a ver qué nada lo voy a tratar de sacar en esta dirección y lo voy a tratar de hacer hacia arriba ahí está ahí lo traigo poco a poco y aquí pareciera que está pegando en el sensor del cigüeñal es este el sensor del cigüeñal el cableado entonces voy a hacer estas mangueras hacia ahí arriba estas hay que empujarlas con una mano hacia arriba y luego lo jalaremos hacia acá pues listo le di vuelta al compresor ya lo estoy girando media vuelta así ya viene saliendo ahorita lo que no se estorba es la tolva pero no la vamos a mover si es posible parece que si se destraba la mitad de la tolva con este tornillo que tú ves aquí y este otro tornillo que tú ves aquí podemos quitar la mitad de la tolva pero no quiero hacer eso entonces no se me hace que si se me va a ser lo más fácil destrabar eso así que muchachos vamos a quitar este tornillo con el dado pareciera que el 6 o el 5 vamos a quitar esta para más rápido por la otra si no quieres quitar esta son estas dos líneas las que no nos dejan salir y esas dos líneas por esta parte de aquí traen un braque veanlo aquí está en este caso este braque yo lo puedo hacer hacia abajo aquí y ya harías las líneas más hacia abajo y te regresamos pues listo vamos a removerla el dado es el 55 5.5 5.5 para remover esos tornillitos de ahí ahí está vamos a ver si lo podemos sacar ahí y si vean ya se salió de ahí no la vamos a sacar ahora ahora si otra vez no se estorba el compresor como yo ya lo había sacado hacia afuera un poco pareciera que ahora hay que meterlo hacia adentro pero no ahí está ya se sacó ya se sacó vamos a ver si lo podemos sacar ahí está aquí ya se trabajó listo muchachos de esta manera vamos a sacar el compresor a ver nada más que está bien pesado así que saber si lo puedo cargar con una mano sigue sin salir en algo está atorado no sé en qué o son las mismas líneas las que les mencionaba las líneas y también trae un trae un braque el compresor el compresor trae un braque un protector de aluminio lo trae alrededor y eso es lo que no nos deja sacarlo hay que cargarlo un poco hacia arriba y después ya sacarlo pues aquí seguimos compañeros de la banda de esa misma manera lo vamos a meter recuerden meterlo de la misma manera aquí ya casi lo tengo afuera casi vean ahí estoy batallando se está batallando por este mínimo protector de como es como aluminio algo así es protector y también las líneas estas dos líneas son las que no lo dejan sacar pero ya está más afuera que adentro vean miren aquí está bien para donde se botó el del aluminio aquí está ya lo saqué trabajando con una sola mano muchachos bien aquí va este va metido ahí nada más es un protector ahí o dejan apagar la lámpara pagate ahí está bueno por lo que yo veo está limpio el sistema ya que salió vamos a ver si tiene un poco de aceite si vean ya tiene un poquito aceite está limpiecito el sistema que quiere decir que no se requiere de hacerse le ningún flash ningún vacuum nada de eso nada más vamos a instalar ese y ya tiene que trabajar muy bien muchachos pero yo tuve que comprar todas las cosas que ustedes miraron para la garantía de por vida si no no nos dan garantía nada más tendría tres meses de garantía y si en un año con medio años falla ya sería que hay que comprar otro ahora aquí es donde vamos a ver cómo funciona estoy chequense esto a veces alcanzan a ver este no se le puede dar la vuelta y vean este le giramos aquí y da vuelta ahí está bien mira como da vuelta este no lo podemos girar para nada ver no no hay manera de que elegiremos se estaba amarrando la polea del compresor y ahora quedarán saber cuánto costó pues éste tiene un costo de 473 dólares que si estamos hablando de otro país es un buen billete verdad entonces hay posibilidades que tú no más puedes cambiar el puro clutch la pura polea es más trabajoso de igual manera lo tienes que de una u otra lo tienes que quitar para hacer ese movimiento pero acá en los united states en eeuu es mejor por reemplazarlo por completo todo entonces de esa manera vamos a que lo tenía tenía que vamos a quitar este tornillo con el dado 10 y empezaremos pues a echarle el aceite y a instalarlo para atrás pues listo aquí quitamos es con el dado 10 este tornillo cuando vayas a meter las mangueras vas a poner este y lo tienes que meter a pura mano no lo vayas a meter ni con la racha ni con eso lo tenemos que meter a pura mano esto ya no se requiere pero saben que cuando lo voy a estar poniendo para allá este tal vez si se lo deje yo aquí ya que yo le eché las onzas de aceite entonces vamos a ponerle el aceite en estas dos partes aquí le vamos a poner el aceite y deberíamos de a veces que si compras el verde con detector v sería mucho más mejor también no es necesario que le metamos las 14 o 15 onzas que nos dijeron vean se me está tirando si le pusiéramos unas 12 trabajaría muy bien vamos a ponerle de aquel lado a ver si lo agarra ahí apenas se va a llevar 8 onzas aquí 8 se me hace muchísimo aceite lo que me dijeron que le debería de haber echado entonces vamos a destapar el otro a este para que se baje hay que girar el clutch que viene siendo este hay que darle unas vueltas para que lo absorba entonces vamos a seguir le echando lo que se me hace raro es que donde rayos se le va como donde miren ya se llenó donde rayos le voy a estar metiendo yo a ver si le han ido 8 y unas 2 son como como unas 3 apenas lleva como 11 onzas voy a girarle aquí ustedes no lo pueden ver déjame lo voy a tratar de girar a ver si no gira pero le voy a dar con las dos manos a girar esta parte para que se lo chupe vuelito ya le echamos el aceite y en realidad yo pienso que no lleva 14 está la mitad ya se llenó ahí ya no le entra más por más que le gire aquí aquí también nos indica cuánto es lo que debe de llevar si miran aquí dice 10 onzas aquí dice hoy o el o l o es hoy o como aceite entonces aquí no se especifica que debe de llevar de 40 onzas a 58 onzas de frión de eis y o 14 onzas de 10 a 14 onzas entonces yo ya decidí dejarle así tengo la mitad vamos a decir que se llevó como unas 10 de aceite entonces vamos a ponerle su tapita para atrás ahí y listo lo vamos a tapar entonces vamos a poner este protector de igual manera vamos a dejar este protectorcito ha de ser algo para lo caliente y cómo va a ir pues lo vamos a poner ahí y lo vamos a trabar ahí en los puntos estos ahí abajo no quiere entrar pero vamos a ponerlo así como lo ves ahí ahí está el protector así va a quedar y es como algo para el exhaust o el mofle que no le llegue muy caliente y ya lo estaremos poniendo para atrás de la misma manera pues que lo sacamos verdad entonces regresamos pues listo ya lo estoy poniendo ahí algo complicado de meterlo por lo mismo de las dos líneas estas estas son los más complicados y el fan clutch este abanico se le va dando vuelta y lo vas a ir metiendo pues yo ya en este caso ya está más adentro que afuera me costó un poco no les mostré pero estas líneas son las únicas que te van a detener de meterlo fácilmente entonces recuerda de que a la hora de meterlo hay que presentarle un tornillo de pérdidas no no presentarle un torneo si el tornillo que va pero de las dos mangueras las mangueras en este caso las que brillan ahí arriba yo las limpie ya que estaban bien sucias ahí tuve que limpiar eso que esté limpiecito para que cuando las metamos no vaya a tirar al líquido por ahí por las dos ligas que trae verdad el compresor ya trae ligas nuevas pero como si miraron que aquí venían unas dos nuevecitas también para reemplazarlas entonces yo dejé las que ya traía el compresor aquí lo vamos a seguir metiendo poco a poco con las dos manos por este lado pones una mano de este lado y la otra por aquí el chiste es presentarlo yo ya no les puedo grabar eso pues porque lo estoy haciendo con una sola mano no puedo grabar y estarles mostrando pero de esa manera lo vas a meter pues bueno muchachos estamos metiendo el tornillo nos ha costado alrededor de 20 minutos a media hora para meter el tornillo y por qué porque está bien dificilísimo entonces hay que tener bastante paciencia en este caso por la parte de abajo yo lo presenté y la como estuve sosteniendo la manguera o las mangueras y bueno se me pasaba lo que hicimos o que hice más fácil fue sacar de nuevo el compresor un poquito para atrás y meterle el tornillo acomodarlo unos cuantos centímetros o milésimas lo metí y fue de esa manera de que ya lo recorrimos hacia atrás y ya levantó el cliente levantó las mangueras hacia arriba y yo lo puse el compresor le di media vuelta para este lado y ya entró yo estuve deteniendo las mangueras que quedaran en posición mientras que el cliente con un suave o una extensión desde ahí arriba me está ayudando a apretarlo ahorita ya apretó ya vamos a poner ahora sí prácticamente ya no hay nada que hacer aquí más que apretar los tornillos ponerle los tres tornillos a los lados y pues sería todo a ver dale otro apretadita ya no da como si vean ahí está todavía todavía está dando un poquito ahí y ahí está entonces eso fue todo ya no vamos a conectarlo ahí está su conexión ahí aclarando aclarando y pues de esa manera pusimos el compresor por aquí entró ya no les grabo más pues ya lo demás es cosa sencilla que ustedes ya tienen que saber qué movimiento qué rollo ponerle su frío ni eso si tú le lo llegas a pasar de más le echas de más de más frío no pasa nada lo va a explotar lo va a sacar por las líneas esta línea allá atrás o ahorita donde estoy conectando ahí tiene una válvula entonces por ahí lo saca va a hacer una explosión fuerte fuertemente vas a sentir que explotó el compresor pero en realidad es la válvula entonces sólo se va a regular el aire a veces que hay unos que no explotan porque la válvula es muy fuerte entonces lo que va a pasar es que no va a enfriar ya no va el compresor se va a detener el cloche más bien ya no va no va a estar trabajando hasta que no le saques un poco de frío también si le hace falta también no trabaja él tiene que estar trabajando sin parar si hay un compresor que se detiene en ratos ratos y ratos no es porque le falta o tiene demasiado lo más seguro es que le falte es una expedición 2005 4x4 5.4 por eso éste este es el primer trabajo que hago en estas que está bien complicado y difícil por lo del 4x4 aquí y pues también para desconectar más que nada la manguera verdad eso es lo más complicado entonces muchachos nos vemos en el siguiente vídeo preguntas y comentarios háganlo en los vídeos más recientes aquí voy a poner la tolva para atrás y pues a poner la banda ahorita les voy a hacer otro a ver de cómo cambiar válvula de expansión y pues el acumulador si es que me da más tiempo el teléfono que ya se está descargando cambio y fuera seguimos avanzando